¿Cuáles son los tipos de networking empresarial que podemos manejar, que podemos apalancarnos para conocer valiosas personas? Lo vemos con el experto, así que acompáñenos. Negocios en digital 927. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta todos los días, de lunes a viernes, sacamos contenido de calidad y hoy, como un día más, martes, entrevistas para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que buscan hacer negocios, que buscan abrirse a través de los diferentes medios digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast. Y hoy estamos un martes más, martes 12 de abril del 2022. Bueno, vamos a arrancar con un tema muy interesante y es como el networking nos puede abrir muchísimas puertas. Podemos conseguir potenciales clientes, podemos conseguir alianzas. Esto es lo que vamos a hablar porque hay diferentes tipos y pues deberíamos, como empresarios, como dueños de empresa, conocer cuáles son para poder apalancarnos en ello. Esto lo vamos a ver, pero claro, no sin antes invitarles. Ya saben, desde katiaaman.com tenemos las mentorías VIP online para empresas, que lo que busca es, si tú eres dueño de empresas, si tienes, eres gerente de ventas, gerentes de marketing, y quieres implementar un sistema de generación de oportunidades de negocio, captar lives de manera constante a través de LinkedIn, pues a través de las mentorías con nosotros lo puedes implementar a lo largo de 10 semanas. Vas a tener dentro de tu empresa un sistema comprobado de generación, sobre todo con tres características valiosas, que sea constante, predecible y escalable. Así que, si quieren más información, katiaaman.com, slash mentorías, pueden ver muchísimo más, y presentar su candidatura si realmente les interesa, para evaluar si podemos apoyarles y hacer sinergia juntos, dejando el, llenando el formulario que está al final del enlace mencionado. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia y darle la cordial bienvenida que nos acompaña desde España, José Rico. José, gracias por estar aquí en el podcast. Muchísimas gracias a vosotros, encantadísimo de estar con vosotros. Bueno, José tiene un proyecto fascinante, muy, muy interesante, y por eso le hemos invitado, porque es una eminencia en saber cómo conectar a las personas, cómo hacer un buen networking empresarial. Pero antes de entrar en materia, mi querido José, me gustaría para todas aquellas personas que no te conocen, que nos comentes quién es José Rico y a qué te dedicas. Bueno, yo siempre me defino como un, soy vendedor profesional. La profesión de vendedor está muy denostrada en muchos países, pero bueno, yo me considero un vendedor profesional. Llevo más de 40 años trabajando en el mundo comercial, he trabajado y he sido colaborador de empresas como IBM, como Microsoft, y que, bueno, y de alguna manera ese es mi mundo y en el que me he movido. Llegas a una etapa en la que, bueno, por profesión y por el entorno en el que te mueves, entiendes que te hace falta algo más y también ves que los tiempos cambian, que los modelos de negocio cambian, que de alguna manera la forma de hacer negocios también cambia y, bueno, pues de repente se te ocurre que hay otras técnicas, aparte de las técnicas comerciales habituales, para poder aumentar la productividad de los negocios. Y en ese momento, pues, fue cuando nos metimos en el mundo del networking y nos dimos cuenta que el networking era una herramienta, pues casi ya fundamental para el progreso de cualquier organización de empresario. Lo que sí que es cierto es que el networking es algo que se confunde. Es decir, la gente no tiene muy claro lo que es el networking, lo confunde con vender, hacer networking, vender, y no tiene nada que ver realmente. Bueno, sí tiene que ver, evidentemente, pero no son cosas iguales en muchísimos momentos. Claro, claro que sí. Y ahí estamos nosotros, educando al tejido empresarial y comercial de nuestro país y de otros países también, en lo que es realmente networking y cómo entendemos nosotros que se debe hacer. De hecho, ya vamos a entrar en materia sobre el tema del networking, así que, bueno, decirle a la audiencia que siempre traemos expertos, no solo en la parte del conocimiento, sino experiencia de tantos años que nos van a aportar muchísimo valor. Bueno, entrando al tema del networking, me gustaría a mí plantear algunos factores que, en base a mi criterio, son importantes para el éxito, pero yo me gustaría plantearlo como un esquema para arrancar la conversación. Uno debería entrar a un networking, obviamente, pensando y con mente abierta, con esa capacidad de ver que voy a conectar con muchas personas posiblemente muy diferentes a mi forma de pensar. Lo que se busca incluso sería construir y mejorar relaciones de confianza, entrar con una buena vibra, con buena energía, con buena actitud, con el afán justamente de conseguir conectar con muchas personas, vocación de servicio, siempre primero dar algo antes de estar solicitando algo, ¿no es cierto? Y tener un compromiso, obviamente, que si ya me involucro en un proyecto de networking, que también tú tienes un proyecto muy bonito que luego nos comentarás, tener ese compromiso de ser puntual, de ser disciplinado y de exponerse al final del día, exponerse como profesional, qué es lo que yo pretendo, qué es lo que yo quiero hacer, ¿cuál es mi propuesta de valor? Bajo estos, digamos, factores en forma general, me gustaría que tú definas en toda tu experiencia cómo tú visualizas y cómo tú conceptualizas el esquema del networking. Muy bien. Bueno, para mí el networking es un factor que va directamente ligado al factor de sostenibilidad humana. Es decir, el networking se hace desde el principio de los tiempos. A las termas romanas, los romanos no iban solamente a bañarse, iban a conocer también a quien iba allí, ¿no? O los señores ingleses que iban a los clubes de caballeros ingleses, realmente lo que iban es a contactar con las personas adecuadas y hacer negocios. Entonces, bueno, el networking existe desde siempre. Lo que sí que es cierto es que en los últimos tiempos, de alguna manera, hemos generado, los que estamos en este mundo del networking, pues una serie de sistemas de trabajo que estructuran muy bien la forma de hacerlo y, de alguna manera, hacen que el tiempo lo aprovechemos al 100%. Entonces, bueno, en nuestra organización, por ejemplo, tenemos 10 sistemas diferentes de hacer networking. Es muy importante el entorno en el que te mueves, el sector o la gente con la que te mueves, el tipo de profesionales que vienen. Pero, sobre todo, es muy importante la actitud que tú tengas en una sesión de network. Es decir, hay que venir con la mente abierta. Como tú bien has dicho antes, hay que dar, ¿no? Yo sé que la generosidad no es una palabra que se use mucho en el mundo de los negocios, está claro, pero en el mundo del networking es absolutamente imprescindible. Es decir, todo aquel que venga a una sesión de networking exclusivamente a vender su libro, sinceramente, no va a conseguir unos resultados adecuados. No quiero decir yo que no venga, porque la simple estadística, el simple conocimiento de un montón de gente hace que, al final, se produzcan resultados. Pero no en su sitio. Un club de networking, la gente tiene que venir con la mente muy abierta, con el afán de escuchar más que de hablar, y con el afán de conocer y ponerse en el lugar de las personas que conocen, para ver cómo pueden sumar conjuntamente, cómo pueden encontrar puntos de encuentro donde, pues bueno, se pueda sumar y se pueda multiplicar, que este es un poco el planteamiento correcto. Entonces, no hay networking si no hay generosidad por parte de las personas que lo hacen. Y esto es muy, muy importante. Claro, claro. Es valioso. De hecho, hay una frase que tú tienes, ¿no? Si vienes acá a sumar y a multiplicar, más no a restar. Exactamente. Es el eslogan de la empresa desde que empezó, hace 11 años. Hoy, además, casualidad, hoy hace 11 años que hicimos el primer evento de KCN. El 31 de marzo del 2011. 11 años ya. Entonces, y el eslogan, cada día que ha pasado, pues está más en boga, ¿no? De alguna manera, está más en actualidad. ¿Por qué? Porque la forma de hacer negocios está cambiando. Está cambiando. O sea, el vendedor con el cuchillo entre los dientes, la competitividad exagerada hasta el límite, esto ya no se lleva, ya no funciona. Y funciona muchísimo más la economía colaborativa, funciona desarrollar sinergia contra el entorno. Funciona lo que nosotros denominamos, que es un término nuestro también, que lo acuñamos hace muchos años, la netcultura. La netcultura no es ni más ni menos que el reconocimiento de que el éxito de cualquier proyecto depende directamente del éxito de los proyectos de tu entorno. Es decir, si estás en un entorno de ruina, te va a costar horrores sacar un proyecto profesional adelante. Si estás en un entorno de éxito, te va a ser muchísimo más sencillo. Y si tienes este concepto asimilado, y entiendes que debe de ser así, pues lo que te queda por hacer es aplicar conceptos de economía colaborativa, desarrollar sinergias con tu entorno, incluso en caso extremo, pues evidentemente poner tu know-how encima de la mesa para que los demás, de alguna manera, también tengan ese conocimiento y quitar algunas piedras del camino de estos emprendedores que están empezando ahora y lo tienen tan difícil. Si tenemos la posibilidad de quitarle piedras del camino, pues ¿por qué no? Claro que sí, es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, pues esto es la netcultura y esto es la esencia del networking según nosotros lo entendemos. Por supuesto, maravilloso. Es decir, un dar-dar, ¿no? Es decir, un win-win. Pensar en cómo yo brindo, cómo doy valor, cómo aporto, como tú dices, brindar ese know-how para mucha gente posiblemente. Incluso, esto es parte de darse a conocer, el ser, como trabajar una marca profesional y buscar ser referente en un sector, pues primero tienes que dar y dar mucho, dar mucho conocimiento para que obviamente la gente vea cuál es el potencial y cómo tú le podrías ayudar. Bueno, entremos nuevamente a esto que tú manejas muy bien y son los tipos de networking. Tú has mencionado que, claro, esto ya viene desde la antigüedad, donde desde la era romana se reunían justamente para conectar, para buscar relacionarse con personas, pero que ahora con este ambiente tan digitalizado, ¿no es cierto?, se han desarrollado diferentes sistemas de trabajo, que es lo que mencionas, para aprovechar el tiempo con diferentes dinámicas. Bajo este proceso, ¿cuáles son los diferentes tipos de networking que tú manejas y cuáles son los que tienen mayor impacto? El factor que hace que la forma de hacer networking cambie es como siempre el tiempo, ¿no? Andamos pillados de tiempo, no tenemos tiempo, queremos optimizar el tiempo al máximo, queremos aprovechar al máximo. Entonces, bueno, generamos sistemas que hacen que la gente en un entorno bien, de alguna manera, montado o bien natural, aprovechen ese tiempo y consigan resultados rápidamente. El speed networking, por ejemplo, es la modalidad por la que más se nos conoce a nosotros. Nosotros hacemos cinco sesiones de speed networking a la semana, con lo cual, todas las semanas del año, nuestros socios tienen la posibilidad de conocer gente permanente. Bueno, como todos sabéis, el speed networking, pues son cinco minutos hablar con cada persona, ir pasando de sala en sala, ahora que estamos en el mundo del Zoom, ir pasando de sala en sala y hablar cinco minutos con la persona que tengo enfrente. Y cuando digo hablar cinco minutos, es importante que esos cinco minutos sean una conversación fluida. No se trata de que cada uno cuente su película en dos minutos. ¿Por qué? Pues porque en el mundo del networking, en el mundo de los negocios, como en todos los mundos, el feeling es importante. Y si yo hablo con una persona y establezco una conversación fluida, pues detecto si hay feeling o no hay feeling con la persona que tengo enfrente. Y se detecta rápidamente. Sin embargo, si cada uno contamos nuestra canción, pues bueno, no es lo mismo. Entonces, ese es un sistema que funciona perfectamente, que cuanto más multisectorial sea, mejor funciona. Y que la gente tiene que entender que hay que venir a conocer a la gente, no a venderle nada, sino a conocer. En cinco minutos no se puede vender nada. Bueno, si se vende, pues perfecto. Pero no es el objetivo de una sesión de speed networking. El objetivo de una sesión de speed networking es ampliar mi red de contacto rápidamente, con el máximo de información posible que pueda conseguir de la persona que tengo enfrente y transmitir, evidentemente, mi información. Y luego ya, cada uno en su casa hará los deberes y dirá, pues con esta persona sí, con esta no, con esta me interesa seguir o no. Entonces, speed networking a nosotros es el mejor sistema y el más rápido de aumentar rápidamente una red de contactos de un profesional. Luego, existen los entornos en los que se desarrolla, pues no sé, el elevator pitch. Tenemos muchos sistemas diferentes en función del entorno en el que lo desarrollemos. Cuando tenemos un entorno de un desayuno empresarial, por ejemplo, pues bueno, el elevator pitch es una buena opción siempre y cuando no hayan 300 personas. Porque cuando hay a partir de 40 personas, pues bueno, imaginaros, 40 personas diciendo en un minuto lo que hacen, o tienes una muñeca fantástica, eres un taquígrafo excelente y además tienes una cámara que enlace el texto con la foto, o es imposible asimilar toda esa información, ¿vale? Entonces, el elevator pitch es un buen sistema, pero para entornos reducidos. Para entornos de 10, 12, 15 personas, es un buen sistema para salir conociendo a todo el mundo de alguna manera, siempre y cuando luego haya un café, ¿no? Un café en el que podamos poder hablar con la persona que más nos interese en ese momento dado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una línea que se llama It and Mead, que es lo que denominamos el networking a la española, con el vaso en la mano, ¿no? Esto lo sabemos hacer todos. El bar, nuestra genética, ¿no? El estar en un bar, el ir a una comida, el negocio, el ir a... Pero sí, pero las comidas sin sistema no funcionan. ¿Me explico? Nosotros tenemos una comida en la cual, bueno, pues los invitados vienen, se sientan, hablan en la mesa con quien le corresponda. Siempre hay un dinamizador de la empresa que hace que la gente no coma, que hable, que es de lo que se trata, de hablar, ¿vale? Pero cuando viene el primer plato, te cambian de mesa y te llevan a otra mesa y cambian de gente. Y cuando viene el segundo, te cambian de mesa y te llevan a otra mesa. Y cuando viene el postre, te cambian de mesa y te llevan a otra mesa. ¿Resultado? Bueno, pues hemos comido, evidentemente que es importante comer siempre, pero sobre todo salimos con un montón de contactos de gente con la que hemos hablado. Cuidado. O sea, no simplemente que nos han dado la tarjeta o que ellos han hablado solos y ya está. No, no. Hemos hablado con ellos, hemos intercambiado impresiones y este sistema funciona. Entonces, de alguna manera, yo he ido a muchas comidas empresariales y cuando voy a una comida en la que hay 50 personas y me siento, ¿con quién hablo? Pues con lo que tengo en frente, los dos del lado y poco más. No puedo hablar con más. Y hay 50 personas en la sala. Nosotros decimos que si no hay sistema, no hay networking. Esto lo tenemos muy claro. Estas sesiones de networking, ¿no? Que te invitan y son un after work, ¿no? Por ejemplo. Y te invitan y tú vas allí, te tomas una copa y luego qué. Pues nada, se supone que como todos estamos ahí a hacer negocio, pues podemos hablar con todo el mundo. Y luego no pasa lo mismo. Uno es introvertido, por ejemplo, no es extrovertido, con lo cual al final se apalanca en la barra, se queda ahí en la barra esperando y sí, si hay 60 personas en la sala, pues habla con 4 o con 5 porque los conoce, por lo que sea. Eso no es networking. Yo siempre digo a mis socios y a la gente que conozco y puedo hablar de este tema con ellos que cuando le inviten a una sesión de networking, lo primero que tienen que hacer es preguntar ¿qué sistema hay? ¿Qué sistema hay? Porque cuando le digan dos veces, bueno, pues nos tomamos una copa y luego hacemos networking. Como le digan dos veces eso, es que no hay sistema. Y si no hay sistema, no hay networking. Nuestros after work, por ejemplo, nosotros cerramos los locales, un pub, una discoteca, cerramos un local, no hay ningún problema, nuestros socios van identificados y a los invitados pues les damos lo que nosotros denominamos el carnet de baile. Es decir, les damos una libreta donde tienen que entrevistarse con 14 socios de KCN y les tienen que firmar la libreta. Y al finalizar la libreta, al finalizar y llenar de firma la libreta, pues resulta que luego hay un sorteo de lo que sea. Vale, ya lo mismo. El caso es que hay un sistema que obligue a la gente a conocerse. Esto es una verdadera sesión de networking para nosotros. Si no hay un sistema que obligue a la gente a trabajar y a conocerse, sinceramente, no hay networking. Habrá networking si la gente son auténticos networkers puros, que saben de qué va esto y saben lo que tienen que hacer de relacionarse, pero si no lo son, realmente están perdiendo un montón de oportunidades en cualquier sesión a la que vayan y nadie o el organizador no genere un sistema que obligue a la gente a conocerse. Esto es lo... Así es como nosotros entendemos en el mundo. ¡Qué maravilla! Bueno, es relevante, ¿no? Realmente me parece muy potente el tener clarísimo que para una sesión de networking, sea cual sea el formato, sobre todo presencial, claro, debe haber un sistema detrás, ¿no? Y el sistema, básicamente, en base a tus palabras, sería que cumpla dos opciones. Una, o sea, dos factores. Una, que obligue a la gente a conocer a otras personas, porque, claro, como tú dices, hay personas que vienen innato y están conversando y es más... Pero hay otras que no. Otras que se pueden sentir intimidadas y que no hablan y pierden ese tiempo, ¿no? Ahora, en base a tu criterio, bueno, tú has mencionado que el tema de el speed networking, que es este formato digital a través de Zoom, es el más top. Pero, en tu criterio, ¿qué funciona más? Porque hay mucha gente que es contra del online. Hay mucha gente que dice, no, es que el online no se puede hacer networking, que no se puede conocer, yo no le puedo entablar. A tu criterio, con todo este cambio, esta revolución y cada vez más cambiante de temas digitales, ¿cómo funciona más? ¿Funcionan los dos, la parte digital y la parte física, o son un complemento, la una de la otra? Yo era de estos. Yo era de estos que decían, no, yo toda la vida, toda la vida, nosotros hasta el 13 de marzo del 2020, todos los eventos que hacía nuestra empresa eran presenciales, absolutamente todos. No estábamos en el mundo online. Llega la pandemia, nos tenemos que reconvertir o sin no morir, lo que sea, no nos reconvertimos como todo el mundo. Bueno, realmente lo que hemos hecho ha sido adelantar 10 años algo que venía, que era inevitable, era llegar al mundo online, bueno, pues la pandemia nos ha obligado a adelantar eso. ¿Qué pasa? Esto es una cuestión de altos. Es decir, cuando todo el mundo está familiarizado con un entorno, se mueve en ese entorno. Ahora nos ha tocado a todos familiarizarnos con el entorno online y nos movemos en el entorno. Yo, sinceramente, como vendedor, yo estoy vendiendo desde los 15 años, tengo 60. ¿Qué quiere decir esto? Que he pasado muchísimas etapas, muchísimas empresas, pero siempre mi manera de vender era presencial, cara a cara, ¿vale? Esto ha cambiado totalmente, totalmente. Entonces, yo era el primer enemigo de hacer un cierre de ventas, por ejemplo, online. Y tengo que reconocer que estaba absolutamente equivocado. Es decir, el trato personal, face to face, pues evidentemente es bueno y nos gusta a todos, sobre todo los que estamos en el mundo comercial. Nos gusta, ¿eh? ¿No? Pero yo no puedo decir que sea más efectivo que el online, no, todo lo contrario. O sea, es decir, hemos multiplicado resultados haciéndole fácil a nuestro cliente el que llegue a nosotros. O sea, si antes para llegar a nosotros teníamos que quedar en un sitio o una reunión en su oficina, en la mía o lo que sea, había una cantidad de impedimentos importantes para poder llegar a ese face to face. Ahora eso ha desaparecido. Ahora un señor en su casa tranquilamente se levanta. Yo antes no tenía una reunión de ventas en la vida a las siete y media o a las ocho de la mañana, ¿no? Porque la gente tenía que levantarse, ducharse, salir y tal. Ahora sí, ahora las tengo. Con lo cual la productividad se multiplica de una manera brutal y la efectividad es absolutamente la misma. Yo no he detectado ninguna merma en las relaciones online. Es más, nosotros tenemos socios que llevan con nosotros dos años o año y medio y no los conocemos personalmente. Y tenemos ganas de conocernos. Eso es cierto, porque eso va con nosotros. Tenemos ganas de conocernos presencialmente. Con lo cual, cuando se hace un evento presencial y acudimos todos o cuando hacemos un viaje... El otro día, por ejemplo, estuve en Bilbao que no conocía a los socios de Bilbao. Antes de la pandemia no estábamos en Bilbao. Ahora sí. Pues la verdad es que es muy gratificante. Muy gratificante ver cómo lo que te transmite una persona online es exactamente como es. Es decir, no te engaña. Bueno, te podrán engañar igual que en un Fiesta Face. Pero es lo mismo. No detectamos ninguna merma. Entonces, bueno, yo de verdad recomiendo a todos que el mundo online desde el punto de vista comercial es una herramienta potentísima de aumento de productividad total, de aprovechamiento del tiempo total y, cuidado, de rebaja de costes. Esto también es muy importante. Entonces, tenemos las condiciones ideales para relacionar y aumentar nuestra red de contactos de una manera vertiginosa en todo el mundo. Esto es una realidad. Y sin contar con la internacionalización. Bueno, ahora estamos... Yo estoy acá en Ecuador, en España. Los horarios también ayudan, o sea, acortan, ¿no? O sea, sí vino... Son de las cosas positivas que podemos decir que nos trajo la pandemia. Es acelerar esto que, como tú bien dices, al futuro hubiéramos llegado, pero esto se adelantó. Y adaptarnos a estos mundos tan cambiantes. Hay que tomar en cuenta también que las nuevas generaciones ya viene incorporado, que están ahí con el teléfono y todo. Entonces, va a ser muchísimo más fácil llegar, hacer negocios, hacer networking con las nuevas generaciones, que para ellos es más innato el tema digital. Mi querido José, siempre el tiempo nos queda corto. Mil gracias por tus valiosos aportes, realmente muy, muy importantes, muy productivos. Estoy segura que habrá mucha gente que quiera saber más de tu proyecto. ¿Dónde te podemos encontrar esto? Y no sé si hay algo adicional que tú quieras aportar que yo no te he preguntado. Lo tenéis fácil. Nuestro dominio es clubdenetworking.es. Ahí tenéis información de nuestro club, no hay ningún problema. Hacemos eventos todos los días. Cualquiera que tenga interés en conocernos o en asistir sin ningún compromiso a un evento nuestro de una manera totalmente gratuita y sin compromiso, evidentemente solamente tenéis que entrar en la página, poneros en contacto con nosotros, vía WhatsApp, vía mail, vía teléfono. Mi mail es jrico.cairo.com y mi teléfono es 687-833-033. Ahí tenéis todos mis datos de contacto. Y cualquiera que quiera vivir la experiencia de un networking organizado con sistema y conocer gente de todo tipo, nuestros networking son absolutamente multisectoriales, aunque sí que es cierto, como tú bien has dicho, últimamente, pues como tú misma, pues tenemos socios en todo el mundo, en todo el mundo, en Estados Unidos, en México, en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues de alguna manera hay una oportunidad siempre de conocer gente de una manera rápida y el trabajo que normalmente en una labor comercial pues sería una semana, diez días para conocer diez, quince personas y reunirte con ellos, nosotros lo hacemos en una hora. Si eso no es ganar tiempo, que venga Dios y lo vea. Esto es un poco el planteamiento. ¿Vale? Y con eso nos quedamos, mi querido José. Muchísimas gracias con el optimizar la productividad, con buscar hacer alianzas, conectar, hacer relaciones con nuevas personas que nos va a ampliar sí o sí nuestro negocio. Vamos a quedar esto en las notas del programa para todos aquellos que quieran revisar más sobre este valioso proyecto, que José es el auspiciante, el líder de esto. Y pues nada, darte las gracias nuevamente, José, y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, y por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Solo pedirles siempre los favores de toda la vida. Si saben que este contenido va a servir a alguien que justamente estaba pensando, por ejemplo, ahora en Networking, pues compartan. Es un contenido completamente gratuito. Y también si ya están en los podcatchers, donde sea que nos están escuchando, o en el canal de video, pues dejen sus recomendaciones, suscríbanse, y dejen sus recomendaciones de cinco estrellas, que esto nos ayuda muchísimo para seguir con este contenido valioso llegando para mejorar el ecosistema emprendedor empresarial. Así que, pues bueno, se les quiere mucho. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Chau, chau. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.